Hugo Jiménez, director de Matar a un Muerto, se encuentra en España, justamente porque estamos nominados. Yo ya me incluí. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Perfecto, bien ahí. Ahora sí, perfecto, Hugo. ¿Hace cuánto están ahí? ¿Qué tal se augura que vamos a ganar algo? Y esperemos que si hay una, como se dice, una expectativa y una emoción contagiante con todo el equipo, ya de hecho quedar finalistas en categorías muy difíciles, después de pasar varios filtros, que queden solo cuatro películas por categoría, un poco habla del proceso que estuvimos viviendo. Y bueno, nos quedamos nominados finalistas en dos categorías, que son de mejor actor de reparto para Jorge Román, uno de nuestros actores de la película, el argentino, y en la otra categoría que sería mejor ópera prima, Iberoamericana, en el cual competimos con otras películas de Iberoamérica. O sea, son cuatro en total y bueno, en octubre es la premiación y ahí veremos si nos quedamos con alguno de los premios. Como director, Hugo, vos cuando ya ibas grabando, ¿te dabas cuenta ya de que esto era algo fuera de serie, algo espectacular? O al ver el terminado recién, dijiste, ¡qué bien que salió! Bueno, de hecho, pasar de algo que es una idea primero, ¿no? Y que después pasa al papel, ¿no? En un guión y que va concentrando gente, emociones, ideas. Y que la película crece a medida que se desarrolla, ¿no? Fueron cuatro años de proceso antes de llegar a la grabación. Entonces, imagínate el montón de gente y de profesionales que estuvieron ayudando, apoyando de una u otra manera. Y llega el día en que, bueno, empezás a filmar y lo que sí todos sentíamos es como que había una energía, una atmósfera muy interesante en relación al proceso que seguimos. Y en los primeros días nos dimos cuenta que era como muy fuerte eso, que había algo que traspasaba un poco la cuestión meramente de la imagen y del sonido, ¿no? Esas cosas que quedan por debajo de la película y que hablan un poco de un montón de elementos que se conjugan para hacer una obra cinematográfica, ¿no? Acá hablamos de profesionales paraguayes y paraguayos que pusieron mucho más de lo profesional para que eso quede plasmado también en la película. Una película más allá del horror y del terror que pueda transmitir fue realizada, ¿no? Con mucho amor y eso se ve un poco, eso traspasa la película y estamos muy contentos con eso, ¿no? Con que hayamos logrado una obra que primero nos gusta también a nosotros, ¿no? Que se vea bien, que suene bien. Lastimosamente la pandemia obligó a que no podamos seguir en salas de cine, pero estamos ahí viendo, ¿no? A ver si podemos cerrar ese círculo cuando mejore un poco la cuestión sanitaria también, ¿no? Y así estamos, ¿no? O sea, y recorriendo algunos festivales y nominados aquí y allá, de repente en algunos premios, como para seguir manteniendo viva también la llama de la película, porque son tiempos como muy difíciles para el sector cultural en general. Entonces, que de una u otra manera se puedan dar estas instancias en que la película siga viva de alguna manera, ¿no? Nos llena también de alegría. Hugo, ¿cuál fue el mayor desafío al momento de grabar la película? Bueno, desafíos hay como muchos, ¿no? Siempre cito un poco a un director francés que se llama Robert Bresson, donde dice, dirigirse es dirigirse primero uno mismo. O sea, que hay una cuestión de trabajar con uno mismo. Yo creo que eso es lo más complicado siempre. A veces lidiar con uno mismo y en relación a un montón de gente, porque yo vengo también del documental donde se trabaja con menos cuestiones más íntimas, pequeñas y de repente pasar a un equipo grande para lo que es Paraguay, ¿no? O sea, hablamos de una producción en general latinoamericana pequeña que como mucho de repente, ¿no? Y eso también, ¿no? Y que lidiar con un montón de cosas y ver qué de eso aporta a la película y cómo se va transformando, porque al final el cine también es un trabajo colectivo y seguir un poco las intuiciones, ¿no? En relación a las cosas que van saliendo bien, pero siempre el mayor desafío es uno con uno mismo, creo. Controlarse, mantener viva el alma de la película, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de cosas que pueden mutar, cambiar, mejorarse en el rodaje, en la postproducción, en algunos momentos de la escritura del guión también. Pero hay elementos que hacen a la obra como autor, ¿no? Que son como el caracú, por decirlo de alguna manera, esa alma que de alguna manera uno debe mantenerla viva y que pueda aflorar en los espacios que se van formando a la hora de la filmación, lo que se puede dar con los actores, con el escenario, o después en la postproducción, con el color, con un diseño sonoro en general. Pero si hablamos de desafíos mayores, siempre es también la expectativa que se tiene a veces al trabajar con muchos profesionales también de amplia trayectoria. Solo nos resta por decir, mucho éxito con la nominación, por supuesto, éxitos, éxitos. Y por último y cortito para ir cerrando esto, ¿ya hay algún nuevo proyecto, Hugo? Estoy reflotando un proyecto documental justamente. Quiero trabajar algo pequeño, más íntimo, otra vez después de todo esto, que fue matar a un muerto de cinco años prácticamente de trabajo. O sea, hacer cine en general lleva su tiempo y más aún en nuestra región, ¿no? Entonces, de repente el documental es un poco más flexible en esas cuestiones, ¿no? Entonces, trabajar algo pequeño, volver algo más íntimo. Y estoy ahí reflotando una escritura de un proyecto documental y a ver un poco si se van caminando eso ya para finales de año. Bien ahí, bien ahí. De poder filmar, pero estamos ahí, ¿no? O sea, lentamente los procesos de creación siempre tienen sus tiempos. Así mismo, es como que lleva mucho tiempo y es largo todo esto. Pero nosotros desde aquí, desde Buenos Días América y desde Paraguay te deseamos la mejor vibra, éxitos, que todo salga bien y vení con varios premios, por favor. Un beso grande, éxitos, contanos, que contanos, apenas pase algo, contanos. Queremos la primicia. Perfecto. No, gracias a usted también por el espacio y tener ahí presente la película también para... Claro que sí, de hecho ya vinieron y desde un principio estuvimos apoyando, apoyamos siempre en lo nacional. Un beso grande, Hugo Jiménez, justamente desde España.